Subtitulado por Jnkoil Cuando uno ve Surire, siente que viaja Surire, como que se instala ahí. Está hecha de una forma que poco a poco la película te va capturando, instalando en el lugar, entrando en estos personajes, en su vida. Nos pareció súper potente e interesante la superposición, digamos, de la belleza en lugar, de la vegetación, de las flores en lugar, combinada con este telón de fondo de las matinarias, entrando y saliendo de esta faena minera. Entonces a nosotros nos parece que visualmente, estéticamente, es una imagen con mucho contenido. Es un retrato del altiplano contemporáneo, deshabitado. Hay pequeñas pinceladas de humor, pasan cosas absurdas. Uno de nuestras guías era observar al mundo indígena también desde un punto de vista distinto. No como las víctimas de 500 años de depredación, sino que hubo igual. Los animales y los perros son personajes importantes en la película. Súper importantes. Esta es una película donde son personajes los humanos, los animales, las máquinas, los camiones, el paisaje. Los cerros no son un pedazo de cerros. Los cerros aparecen, se encuadran completo. Los cerros tienen un cuerpo. Los cerros necesarios. Gracias.